¿El segundo Masters del año se quedará en Américas? Se viene el Valorant Masters Shanghai, que será del 23 de mayo al 9 de junio, y vamos a repasar los partidos y equipos que nos esperan en esta edición. Leviathan consiguió la clasificación luego de asegurarse el tercer lugar en los playoffs. Pero atentos que su primer rival será el finalista del Masters de Madrid, Gen.G. Esports. Gen.G. llega luego de tener una fase de grupos donde perdió tres de sus encuentros. En los playoffs, recorrió el Lauer Bracket al caer contra T1 en su primer partido, pero se recuperó rápidamente y llegó a la gran final donde cayó 2-3 contra Paper Rex. El jugador a tener en cuenta será King Textures Nara, quien tiene la segunda mejor jet del Pacífico. La instancia internacional puede ser un buff para los equipos, y Gen.G. ya demostró lo que puede lograr. Leviathan tendrá tres chances para poder avanzar a la siguiente instancia. Tanto Aspas como Com quedaron en el segundo lugar cuando disputaron esa competencia y buscarán darle su primer Masters a la levianeta. Pero atentos, que si pierden dos encuentros, quedarán fuera. Hagamos un repaso rápido de quiénes serán los protagonistas de este Valorant Masters. Por el lado del Pacífico, además de Gen.G., tendremos a Paper Rex y T1. Por parte de China llegan EDG y Funplugs Phoenix, quienes dominaron en sus grupos y llegaron a la gran final. Mucha atención a lo que puedan proponer estos equipos. A ello se suma un nuevo retador, Dragon Ranger Gaming. Desde MA, todos los equipos del Grupo Alpha empataron en victorias y derrotas, lo que muestra lo ajustado de esta liga. Fnatic, Heretics y Food eSports dirán presente en el certamen de Shanghai, mientras que por la bendita BCT de las Américas tendremos a 100 Thieves, G2 Esports y Leviathan. Nos esperan dos semanas y media del mejor Valorant. Déjanos en los comentarios cuál es tu equipo favorito y dinos por qué es Leviathan.